Nena, yo no te veo como moneda de gang Y todas esas peñas te quieren estar Y no me sorprende ni un mínimo Sé que no te comen el carro Y eso que llevas es el talento implícito Le das la mano y te cogen el brazo No sé si te quieren pero quieren algo Y en tu ADN hay dinero grabado Para el mundo tus ganas ha sido un regalo Y eso que casi los ha descartado Tus cuerdas autoras de un crimen perfecto Por tu garganta muchos han matado Nadie te puede tachar de sobrado Eres lo más puro que yo he presenciado Si no te das pa' comprarte un tejado Y en nuestro banco te invito a un helado Pa' recordarte que nada ha cambiado Que sigues siendo mi hermano Sabes que en mi mesa no falta tu plato Y que a mi perro le encanta tu gato Y que si se gasta tu suela Sabes de sobra que tiene en mi zapato Soy tu colega Cuando muere la risa Dime quién se queda Y no lo hace pa' llamar tu atención Soy tu colega Cuando todos son prisas Dime quién se frena ¿Por qué se te ha desatado un cordón? Soy tu colega Cuando cambia la brisa solo veo veletas Se arriman al calor que da tu sol Soy tu colega Por cuánto pones la mano y nunca te quemas Los pocos que no han probado tu rencor Soy tu colega Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera Mis grises han pillado tu color Soy tu colega Me la suda si hay ocho que si hay ochenta Prometo corearte la canción Prometo corearte la canción Nene recuerda cuando pises el escenario Que estás pisando por todos aquellos Que se inundan a diario Vomitan en folio y su desasos Ahojados en copas, tricumas y labios Mezclando el ronco, las penas de antaño Mueven el alma que evita en los barrios Jara de palvo, disfruto del desgarro Tan enamorada de tus ojos sabios De tus cimientos y de tus peldaños De lo poquito que duele a tu lado No estar en paz con mi puto pasado Sé que a tu verita nada está cambiado Hasta la médula siempre ha escalado Si no te da pa' comprarte un tejado Y en nuestro banco te invito un helado Pa' recordarte que nada ha cambiado Que sigues siendo mi hermano Sabes que en mi mesa no falta tu plato Y que a mi perro le encanta tu gato Y que si se gasta tu suela Sabes de sobra que tiene en mis zapatos Soy tu colega Cuando muere la risa Dime quién se queda Y no lo hace pa' llamar tu atención Soy tu colega Cuando todos son prisas Dime quién se frena Porque se te ha desaltado un cordón Soy tu colega Cuando cambio la brisa solo veo veletas Se arriman al calor que da tu sol Soy tu colega Por cuanto pones la mano y nunca te quemas Los pocos que no entrobo tu rencor Soy tu colega Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera Mis grises han pillado tu color Soy tu colega Pero suda si hay ocho que si hay ochenta Prometo corearte la canción Prometo corearte la canción Ya estaría